¿Cómo? Si no hice dos, Facu? ¡Tienes que destruirme! ¡Puede! ¡Ehm! Me muero una vez más. Así apenas respawneo y... Voy a limpiarlo. Bueno. ¡Hijos! En este grupo estamos todos bien en Arcade, ¿no? Ok Era un buen momento, no era un buen lugar para meterse con uno ¿Estabas conmigo Facu? Si Yo no manejaba, te juro que yo no manejaba